Soy Sede Guzmán y estoy súper emocionada de ser parte de la conferencia latinoamericana de transformación donde voy a estar hablando sobre un tema que ha transformado mi vida y miles de vidas alrededor del mundo y es la neurociencia y tu niño interior. Cómo soltar esos patrones que fueron programados en nuestro cerebro desde niños y ser el adulto adulto que nos merecemos ser en este tiempo y espacio para ser esos nuevos líderes que el mundo está esperando. Y aquí hablamos sobre la conciencia. Nos vemos el 22 y 23 de enero en Tampa. Inscríbete. Hasta pronto. ¡Suscríbete!